¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estamos en espera, no sabemos si se va a construir o no. Ahorita pues esa que le hice mención, Las Flores, Calzada Víctor Bravo Aguja, Colonia 5 de Mayo y Costa Verde. Pues ahorita están respetando los contratistas empresarios, están respetando el tabulador del sindicato que es el ayudante general, gana 1.200 pesos aquí en Tuxtepec, ya cuando salimos a realizar obras afuera es otro tabulador, pero el oficial, albañil, carpintero, fierrero y demás, 1.800 pesos semanales. Y el presidente de Valle Nacional, Ciro Alejandro Villas, estuvo también en Tuxtepec y fue aquí donde dijo algunos de los logros que ha obtenido a lo largo de su administración. Pues creo que lo que todos ustedes conocen, el problema con Cedesol, sobre una obra todavía inconclusa, eran dos, ya una nosotros como municipio ya la hicimos porque teníamos la presión de la gente que ya tienen años sin agua, pero la otra obra, él se comprometió a terminarla, no lo ha hecho, no lo ha hecho, por eso es la cuestión que en este año nos vetaron en las mezclas con Cedesol, se van a dar hasta el siguiente año, en el 2012. Y si usted o sus hijos están interesados en estudiar gastronomía, el Instituto Veracruzano de Alta Cocina representa una buena opción para todos aquellos amantes de la gastronomía. En la página de internet del instituto podrán encontrar toda la información necesaria para que puedan inscribirse en este próximo ciclo escolar. Y eso ha sido todo por hoy en su corte informativo, a nombre del equipo Caste Posible GM Televisión, agradecemos por su preferencia, los invitamos para que continúen visitando www.gmtelevisión.tv e igualmente para que nos visiten en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook y Twitter como GM Televisión. Yo soy Raúl Otoniel y los veo en la siguiente.